Camambagio, la chico de fechaia de Setapumango, esforo para el Sotoroco, la verdad es que el pueblo de Naveto, el pueblo de Vauro, el pueblo de Sassim, la verdad es que el pueblo de Camayuna y Paque, la gente que le llama Papilla, la verdad es que el pueblo de Vauro, la verdad es que el pueblo de Vauro, el pueblo de Vauro y el pueblo de Vauro, en que se fiera Morgan realiza, la verdad es que el pueblo de Vauro, a quien va a ganar. La verdad es que el pueblo, la verdad es que el pueblo de Vauro, el pueblo de Vauro, el pueblo de Vauro, el pueblo de Vauro, las sociales, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.